Entérate con Lesslie Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook como Entérate con Lesslie. El programa que remece las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora, Bienvenida Lesslie. ¡Gracias! 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 Israel, primero lamentar lo que viene sucediendo en México. Ya no es la primera vez que converso con expertos mexicanos y refieren pues de una suerte de presuntos actos de ejecuciones extrajudiciales oterradas, ¿no? Que se saben que se han dado, pero que lamentablemente todavía no se investiga con la claridad del caso. Sin embargo, lo que ha sucedido el 6 de junio a través de un video que muestra cómo las fuerzas militares, habiendo detenidas, habiendo detenido viva a las personas, supuestamente miembros de crimen organizado, finalmente son ejecutados por las fuerzas militares. En principio, ¿qué opinión te merece para ir viendo la parte ya medular? Claro. Mira, me parece que lo que vimos en el video difundido por varios medios, por El País, por Univisión y otros medios, es solo un botón de muestra de lo que viene sucediendo en México desde hace varios años. Yo me atrevería a decir décadas, quizá. En México nos hemos abrazado al discurso de derechos humanos y de democracia tratando de buscar soluciones ante una militarización que lleva también varios años y acciones de las fuerzas armadas e inacciones de las fuerzas civiles encargadas de procurar justicia. Conversábamos que lo que sucedió, digamos, el conocer, el tener el video, el poder señalarlo, ha colocado al presidente de la República en la necesidad de reconocerlo y de decir que se va a investigar. En términos narrativos, esto es muy atractivo. Digamos, oxigenaría la discusión y la posibilidad de encontrar una salida ante la constante, frecuente y sistemática violación a los derechos humanos que hay en México, incluidas las ejecuciones extrajudiciales y sobre todo que derivan en desaparición forzada. Digamos, si no hubiéramos conocido el video hace unas horas, esos cuerpos hubieran acabado en algún lugar, en una fosa probablemente, o simplemente esas personas hubieran ido a engrosar la lista de más de 100.000 desaparecidos que hay en el país. Y la cifra es la cifra oficial, 100.000. Si hablamos con colectivos de madres buscadoras, la cifra puede llegar a 200, 300 o 500.000 personas desaparecidas. Pero volvamos al tema de las declaraciones del presidente de la República. Nos dice que se va a investigar. Quizá habría que recordar a tu auditorio que en México tenemos un porcentaje de entre el 95 y 97% de impunidad. Esto es, de cada 10 crímenes, de cada 10 violaciones a los derechos humanos, aplica en cualquier tipo de crimen, de cada 10 casos, se resuelve el punto 5. Entonces, cuando el presidente nos dice que se va a investigar, la estadística nos dice que no va a pasar nada. En el mejor de los casos, en el mejor escenario, ya siendo un poquito utópico y pensando bien, supongamos que sí, se investiga y nos presentan a 3, 4 o 5 efectivos de la Secretaría de la Defensa que son juzgados y procesados. Cosa que se agradece. Se agradece, aunque ese es su mandato. Digamos, su mandato es no matar civiles. Y el mandato, en tanto sucede esto, es que se procesen judicialmente y se sancionen. El tema es que, insisto, lo que vimos en el video es un botón de muestra. Estamos hablando, o los especialistas y las víctimas nos dicen día a día que eso sucede en decenas o centenas de ocasiones por semana. Jorge Israel, escuchaba a José Antonio Guevara en otro medio de comunicación referir que la data que tiene oficial de las fuerzas militares que reportan dice que son 7.000 casos, 7.000 casos y que esto es 7.000 casos por ejecuciones supuestamente, ejecuciones transjudiciales, pero que detrás de ello, o sea, digamos, el video es una muestra de lo que podría presumirse que esos 7.000 casos podrían estar dentro de este tamiz, dentro de esta calificación. O sea, es positivo que el video se haya mostrado para poder incluso sensibilizar a la comunidad internacional de la forma como vienen actuando las fuerzas del orden. En este caso, los militares que son los que han asumido enteramente, entiendo yo, la seguridad de tu país, ¿no? La seguridad pública de tu país. Entonces, el problema es que en el video se ve con claridad que detienen a las personas vivas. No importa qué delito hayan cometido. Lo importante es que fueron detenidas vivas, ¿no? Vivas. Y lo que correspondía era poner a los a disposición de la autoridad competente. Pero, sin embargo, se ve, ¿no? Disparos hacia los cuerpos de estas personas. Entonces, eso me permite presumir que esas cifras que reporta, ¿no? Que el gobierno de México podría calzar dentro de esta metodología, ¿no? Entonces, y esto realmente es gravísimo, ¿no? En el intento para México y para la comunidad internacional. Claro. Las Fuerzas Armadas reportan 7,000 eventos de enfrentamiento. Lo que nos quiere decir, digamos, un poquito tratando de traducir la jerga militar, es que hay un enfrentamiento con grupos de delincuentes que también están armados y también les disparan. Ah, muy. Aún en ese escenario, tendríamos que revisar caso por caso de cada uno de esos 7,000 para ver realmente qué pasó. Exactamente. Digamos, como tú lo dices, podríamos asumir que un porcentaje de esos 7,000 casos pudiera ser igual al que vimos en el video. Esto es gente detenida, más allá de que esté armada o no, más allá de que sea un presunto delincuente o no, porque no lo sabríamos hasta no haber un proceso judicial al momento en que sean detenidos y presentados, si son delincuentes o no, más allá de si están armados o tienen una pinta fenotípica que nos invite a estigmatizarlos, habría que revisar caso por caso de esos 7,000 para ver en cuántos realmente hubo enfrentamiento, en cuántos realmente los efectivos de la defensa se estaban defendiendo de un ataque. Incluso en ese escenario tendrían que haberlos detenido con vida o procurado detenerlos con vida. Claro. Lo que sucede es que, y para también dejarlo claro, hay una parte de la narrativa pública que nos dice que es en esta administración, la encabezada por el presidente López Obrador, en donde se ha militarizado el país. Y yo discrepo. Sí hay un acento en esta administración en cuanto a qué carteras de la administración pública y qué recursos se les han otorgado a las Fuerzas Armadas, tanto militares como marinos. Y se ha ampliado el espectro. En esta administración se les han otorgado más recursos, se les ha encargado el construir obra pública, el administrar las aduanas, el encargarse de una parte sustantiva del tema de la migración no documentada, varias agendas más allá del tema de seguridad pública, y se ha robustecido la presencia de militares y marinos en acciones de seguridad pública. Pero la presencia de Fuerzas Armadas en el espacio público, haciendo las labores de la policía, tanto local como federal, lleva sucediendo en nuestro país al menos 25 años. Hubo una pausa en la década de los 80, pero si juntamos lo sucedido en la década de los 70, los 60, los 70, la pausa de la década de los 80, en el 90 y en los 2000 vuelven a participar. Entonces, lo que estamos viendo en el país sí es una consecuencia de una política pública coyuntural, pero es una política pública coyuntural que se viene acumulando a decisiones tomadas en al menos cuatro o cinco administraciones anteriores. Podríamos decir que no terminamos de acostumbrarnos a la presencia de militares en las calles, pero tenemos ya 40 años con esa presencia y con sus consecuencias. La gran diferencia es, como es ya lo hemos platicado, el pretexto del video que conocimos hace unas horas, es que hoy tenemos más herramientas para el escrutinio, hay la posibilidad de demandar el cumplimiento y la garantía de derechos humanos, cosa que hace 30 o 40 años no sucedía. No había esas herramientas. Hay un mayor acompañamiento de los medios de comunicación y me gustaría agradecerte el atender estos temas porque esto permite socializar, tanto en el país como en el extranjero, lo que está sucediendo en México. ¿Para qué? Para que haya un escrutinio internacional también. Claro. México tiene firmados, ratificados prácticamente todos los tratados y convenciones en materia de derechos humanos, lo que nos permite tener visitas frecuentes de los mecanismos especiales tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también tiene firmados tratados comerciales con otros países. Y en esos tratados comerciales hay cláusulas de derechos humanos. Hace unos meses ya el Congreso Europeo le hizo un llamado al presidente López Obrador para atender tanto el tema de la militarización como su impacto en la violación de derechos humanos y esto lo hace gracias a que el tratado con Europa permite que Europa escrutinie el tema de derechos humanos en México y viceversa. Pero, digamos, lo que toca ahora es seguir, digamos, seguir exigiendo justicia, seguir exigiendo la garantía y tratar de que ese 95% de impunidad se corrija y eso tiene que ver con la Fiscalía General de la República, que en el caso de México es autónoma del resto de los poderes. Pues Israel, ¿cómo viene esto, digamos, el gobierno de López Obrador, digamos, cumpliendo, atendiendo las recomendaciones que justamente emanan de los mecanismos convencionales, en este caso de Naciones Unidas, también de la Comisión Interamericana? No dudo que Naciones Unidas se está pronunciando en el tema. Ustedes tienen una denuncia ya hace muchos años atrás, creo que desde el 2014, ante la Corte Penal Internacional, que hasta la fecha ni siquiera se ha abierto un examen preliminar en el tema. Entonces, este video es positivo porque de alguna forma le abre los ojos a la comunidad internacional que decían, bueno, en México se están cometiendo tales crímenes atroces, sí, pero como que les quedaba la duda, si era en el marco de un conflicto armado netamente como nosotros conocemos desde la doctrina del derecho internacional, o estamos frente a un conflicto armado atípico porque la otra parte pues no cumple los requisitos doctrinales del derecho, pero sin embargo es gente armada, es parte del crimen organizado, y le está combatiendo al Estado, está matando gente también de ambos lados, y ambas partes hace mucho rato ya han violado derecho internacional. Entonces, ¿cómo viene dando la respuesta el gobierno de López Obrador frente a este tema? Porque ahora con este video lo pone en jaque al presidente López Obrador, entre comillas, porque lo ha obligado a admitir que sí ha habido un ajusticiamiento tomando las palabras del presidente, ¿no? Entonces, me gustaría que nos comentes un poco sobre este tema, Jorge Israel. Mira, me parece que va a ser una salida cumplidora. A mí lo que me parece, sin tener bolita mágica ni querer jugar a ser Casandra, este asunto se va a resolver. Este asunto, insisto, en unas semanas, en unos días, el general secretario de la Defensa participará en la conferencia matutina de todos los días del presidente, y nos dirá que ya fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades los 4, 5, 10 o 20 efectivos que participaron en el asunto, y que este asunto que vimos en el video es una excepción. Un caso particular. Claro, aislado, ¿no? Es más, te puedo asegurar que van a utilizar la palabra aislado. Pero sabemos que no es así. Digamos, esa es la tragedia del asunto. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo se está cumpliendo ante las recomendaciones de mecanismos especiales? Pues se está cumpliendo bien, pero las recomendaciones de los mecanismos especiales se está cumpliendo bien en los casos específicos. Y ahí pongo un paréntesis, y ahora hablamos, por ejemplo, de Ayotzinapa, también forma parte de este gran cuerpo de atrocidades. Se está cumpliendo bien en los casos específicos, como va a resultar ser este del video, pero no se están tomando acciones, ni se están generando políticas públicas para resolver las dinámicas macro. Ya platicabas hace unos segundos sobre el asunto que está en la Corte Penal Internacional, en donde se ha documentado crímenes de lesa humanidad en México, con casos específicos en Baja California. Yo no veo la oportunidad de que ese expediente se abra, o de que la Corte saque del cajón esa denuncia. ¿Por qué? Porque realmente abrirías la caja de Pandora. Ahora, declarar el conflicto de algún tipo en México, conflicto armado, lo que pasa en México es huigéneris, porque tenemos fuerzas del crimen organizado más allá del narcotráfico. El narcotráfico es uno de los tentáculos de ese gran pulpo. Armados con capacidad económica, con capacidad discursiva, hay un fuerte proceso de comunicación pública que ejerce el crimen organizado. Por otro lado, una militarización muy robusta, que nos dicen desde hace 20, 30, 40 años, que está ahí para cuidarnos y para contrarrestar a la delincuencia organizada. Abro un paréntesis aquí. Las primeras ocasiones en que fue utilizado el ejército con la justificación de atender el tema de narcotráfico fue a finales de la década de los 60. Y en aquel momento, el que era el secretario de la defensa dijo, vamos a estar en seis meses, vamos a terminar con el narcotráfico. Llevamos 50 años. Y voy al siguiente punto. Ya tenemos entonces la delincuencia, a los militares y el tema del conflicto. El gran problema acá, y también está documentado, es que hay un vínculo muy cercano de interacción, de corrupción entre los delincuentes y los militares. Y eso está plenamente confirmado. Digamos, ¿qué tanto participan los militares de actividades delincuenciales en colusión con el crimen organizado? No lo podemos señalar con puntos y comas, pero asumimos que es robusto, que es bastante. La estructura del Estado mexicano está desde hace años permeada por la delincuencia organizada. Este ejemplo, y cito prácticamente al presidente de la República porque lo usa con mucha frecuencia, García Luna. García Luna, que fue el zar de la seguridad mexicana hace 20 años, está juzgado en Estados Unidos y sentenciado por vínculos con el narcotráfico y por corrupción. Y así podemos encontrar una larga lista de actores relacionados con la seguridad pública, tanto civil como militar, que están juzgados o están señalados por sus vínculos. Por sus vínculos con el narcotráfico o con el crimen organizado. Volviendo al tema del cumplimiento y el acompañamiento de organizaciones internacionales, tenemos el asunto de Ayotzinapa, que ha tenido acompañamiento de la Comisión Interamericana prácticamente desde el mes uno. Y lo que desde un inicio el grupo de especialistas independientes ha señalado es que la Secretaría de la Defensa no comparte toda la información que tiene. Y ahí estamos atorados desde hace años. La defensa tiene información que no da. ¿Por qué no la da? Ahora sí que la gente que nos escucha y que nos ve tendrá una opinión muy clara sobre el asunto. No la da porque no le conviene darla, digamos. No hay que ser un vidente para eso. Hay una conveniencia política claramente evidenciada. Vamos al tema de las futuras elecciones en tu país que será en el 2024. Parece, por las conferencias mañaneras que este suelo realizar del presidente Ando, estaba justamente chequeando su pronunciamiento respecto de este caso. A ver qué cosa había admitido respecto de lo que sucedió el 6 de junio. O sea, de estos dos días. Entonces, y bueno, él ha reconocido ya que esto es un ajusticionamiento, por lo menos, ¿no? Ha hecho algo, pero como bien tú dices, esto lo van a resolver en día, lo van a poner a disposición y como que ahí va a quedar la cosa, presuntamente. Y se van a cuidar de no ser grabados otra vez. Claro. Yo te podría asegurar, y perdón por el sarcasmo, a estos militares que ejecutaron extrajudicialmente a las personas, los van a entregar no por lo que hicieron, sino porque dejaron que se supiera. Realmente irónico, ¿no? Todo esto, realmente irónico. ¿Qué vale más, la vida de unas personas o la calificación de este tipo de conductas? ¿Qué vale más, la vida de unas personas o la calificación de este tipo de conductas? Como vuelvo a reiterar, sea un defincuente o no lo sea, el video es claro, lo detuvieron con vida, ¿no? Con vida. Entonces, correspondía trasladarlo a las oportunidades convencionales. Vamos al tema de las campañas electoral para el 2024. ¿Cómo se perfila desde tu punto de vista periodística? ¿Cómo se perfila esta situación en México? ¿Aún no puede ir a una reelección o no le está permitida a uno la reelección en México? No está permitida la reelección en México. Es uno de los principios básicos de la Fundación de la República y de la Federación posteriormente. No hay reelección, ni siquiera intermitente, como sucede en otros países, por ejemplo en Argentina, en donde puede haber dos periodos consecutivos y un descanso de un periodo y volverse a postular. Aquí, en ningún tipo de fórmula, alguien que ya presidió el país puede volverlo a hacer. No importa si es en la administración inmediata o si se espera 100 años para postularse de vuelta. No cabe esa posibilidad. Si es presidente una vez y punto. O sea, no es que voy a descanso un quinquenio y luego voy a volver a postular. Lo mismo para cualquier cargo ejecutivo. Así es. O sea, él es presidente una sola vez y punto. No, acá en Perú tenemos una reelección no consecutiva, pero sí con descanso de quinquenio, ¿no? O sea, él puede descansar un quinquenio y puede volver a postular, ¿no? Y no haya esa posibilidad. Ya, ya. No va a postular el señor Ablo definitivamente porque constitucionalmente le está vetado, pero, pero, ¿no? ¿Cómo ves tú el perfil de su partido, de sus adeptos? ¿Tú crees que se vuelva a repetir una fórmula similar en el 2024 con otro personaje? Sí, a mí me parece que ahí no hay duda, digamos, sin calificarlo, porque me parece que es una dinámica, supongamos que México vive en democracia y es una suposición. Ya en otra ocasión, si quieres, profundizamos en este asunto, digamos. Es un Estado que tiene instituciones, que tiene un discurso público muy robusto. Ya podríamos hablar de esto en otra ocasión, pero supongamos que no se vive en democracia y parte de las dinámicas democráticas tiene que ver con la participación social y la decisión del entorno social y de sus mayorías con procurar cuidar también a las minorías que sean representadas en procesos electorales que desde hace algunos años transitan en paz. Y cuando digo transitan en paz, quiero decir, dejamos atrás esos años de mediados, inicios del siglo pasado en donde al candidato ganador lo mataban y el vicepresidente cubría la plaza. Eso, digamos, se dio en México a principios del siglo pasado. Pero desde hace 20, 30, 35 años hay una participación social importante que ronda el 50, 60, 70 por ciento de participación en procesos electorales con instituciones tanto administrativas como jurisdiccionales muy robustas y que permiten confiar en los resultados electorales. Digamos, la última elección en México, elección presidencial, en donde hubo una duda de si el que ganó había ganado, fue en la elección del 88, 1988. A partir de la elección del 94, al menos yo y una gran parte del entorno social, tenemos la certeza de que el candidato ganador realmente fue el que obtuvo la mayor cantidad de votos. ¿A dónde voy con esto? El partido que postula y que arropa al presidente López Obrador, Morena, es un partido muy joven y realmente tiene dinámicas de movimiento social, no tanto una estructura partidista robusta por su propia juventud, pero han conseguido tener un alto porcentaje de apoyo electoral en el entorno social. El presidente de la República ganó su proceso electoral en el 2018 con una ventaja brutal. no únicamente ganaron la presidencia de la República, sino también la mayoría en las dos cámaras, tanto de diputados como de senadores, y un gran número de entidades federativas. Recordemos que México es una federación que está integrada por varios estados que tienen su propia administración local. Justamente la semana pasada hubo un proceso electoral en dos entidades federativas, una la ganó la oposición y la otra la ganó Morena. El Estado de México que es un punto sustantivo de vida política del PRI, que fue el partido que gobernó México durante más de 70 años, y el Estado de México nunca lo habían perdido, ahora lo perdieron. ¿A dónde voy con esto? Si sumamos el apoyo social que sigue teniendo Morena y el presidente de la República con el acompañamiento que tienen desde las administraciones locales de los estados de la federación gobernados por Morena, yo veo muy, muy difícil, podría decir imposible, que Morena no gane el proceso electoral presidencial del año siguiente. No hay esa posibilidad. Digamos, podríamos ya dar por hecho que un candidato o candidata de Morena sea el próximo presidente de la República. Dios mío, Dios mío, y eso va a seguir la línea evidentemente del actual del actual presidente. Es lo más seguro, digamos, ahí habría y en este en este escenario la gente que nos ve dirá, bueno, y no hay oposición en México, no va a haber otros candidatos. Y la ciudadanía, hace unos meses atrás, no muy lejanos, hace unos par de meses, vimos bastante gente, esto, más de 500.000 personas aproximadamente en el Zócalo, ¿no? Sí, estando, pero nos pareció realmente interesante, ¿no? Que ciudadanos mexicanos que, digamos, expresaban su malestar, su incomodidad, su, digamos, la, una exploración de sentimientos en el Zócalo, digamos, Jorge Isabel, ¿esto no se ha vuelto a repetir en México? Este, el, esa expresión de inconformidad pública que señalas fue un movimiento muy robusto en defensa de las instituciones electorales, justamente. Claro, y digamos, había una propuesta de reforma legislativa que modificaba de manera sustantiva el mandato del Instituto Nacional Electoral y eso logró frenarse, digamos, en gran parte por la expresión pública del entorno social que resistió a esa inquietud que tiene el presidente de la República de modificar las facultades del INE. Este, pero eso no se traduce en una oposición política. Tenemos, por un lado, una aprobación social del presidente cercana al 70%, 60, 65%, que es bastante fuerte pensando en que ya estamos en el quinto año de seis. A estas alturas el desgaste de la figura presidencial tendría que ser mucho mayor y no ha sucedido así. Este, entonces, eso se traduce también en las urnas. Porque Israel, nos ganó el tiempo, pero ha sido realmente un placer conocerte y hablar contigo y todas estas datas tan interesantes que pasa en México y el programa Entérate con Leslie siempre a disposición de todos ustedes. Leslie, te lo agradezco mucho. Israel, muchísimas gracias y para hasta una nueva oportunidad. Gracias.